Música 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 Buenas noches a愿is now this was the band's last night in Venezuela La mañana Trinidad de Subago Música we go back to Trinidad tomorrow Música Te llamo, te llamo, una boya, una boya, una boya. No hay un choc porque sin el rastro chocco por ver si te di cuenta esta noche. Son unos segundos, no. La foto de la hija, la foto de la hija, la foto de la hija. La foto de la hija, la foto de la hija. Manos arriba, mano 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 arriba, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!